La espera ha terminado y el Estadio Monumental Simón Bolívar, junto con la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, han quedado oficialmente inaugurados para dar comienzo a la gran fiesta latina. Ya se está desarrollando la justa, que reúne por primera vez en la historia a ocho equipos de béisbol profesional de la región. El camino recorrido fue largo para que el nuevo estadio y el Fórum Jorge García Carneiro sean hoy la bandera del modernismo del béisbol venezolano, la cual a través del deporte busca proyectar el discutido repunte económico de Venezuela. Con un aforo de hasta 14.000 espectadores, el Estadio Fórum de la Guaira, que recientemente fue rebautizado con el nombre del fallecido gobernador Jorge Luis García Carneiro, ha sido especialmente adecuado para esta gran cita del béisbol caribeño. Pero sin duda la gran vedette de esta edición será el nuevo estadio. El Monumental, en pocos meses, pasó de ser una obra cruda, a ser una de las más relevantes e imponentes de Latinoamérica. Tras varios cambios de nombre, inauguraciones fallidas, y tras una década de obra cruda, el nuevo Estadio Monumental Simón Bolívar, también conocido como La Rinconada, finalmente fue abierto al público. Y si hay algo bien seguro, es que esta, es una gran obra. Una de primera, un campo que cualquier país de primer mundo quisiera tener. La nueva joya del béisbol latino, con un aforo de hasta casi 40.000 espectadores sentados, pasó a ser el segundo estadio de béisbol más grande de América Latina, después del Estadio Latinoamericano de Cuba, con la diferencia de que el máximo escenario cubano, no posee asientos en su gran mayoría de graderío, y por eso llega a un aforo de hasta 55.000. Entre otras características, el Monumental cuenta con 7 niveles, 15 ascensores y un césped sintético de última generación. La grama artificial es de calidad MLB, con alta capacidad de infiltración, 110 litros por pie cuadrado, y, con la posibilidad de ser híbrida en el futuro, algo sin precedentes en el país. Los reflectores incluyen juegos de luces LED, que cambian de colores para animar a los asistentes, otra gran novedad también es la cinta LED, y además, la pantalla gigante se erige como la más grande de los estadios del área, y una de las más grandes de Sudamérica. Las rampas de circulación en cascada, abrazan a los fanáticos cuando ingresan, y se extienden hacia el paisaje circundante y el parque público del cual forma parte el estadio. Incluso hay una cascada que recuerda al Salto Ángel, entre otros refinados detalles. Pero si bien el estadio se encuentra listo, y fue oficialmente inaugurado para esta serie, aún quedan pendientes la zona de tiendas, el hotel, el museo, y los mayores retos, los cuales están en el acondicionamiento del entorno. Quedan varias tareas por realizar para cumplir con los novedosos conceptos que prometía el diseño y el entorno del recinto, como por ejemplo, las obras conexas, de paisajismo y de vialidad. Entre estas, se encuentra en deuda la fachada superior, la cual se articulará como un tejido de acero, recordando a las tradiciones indígenas de cestería. En cuanto al prestigioso evento, finalmente, con la coronación de los Leones del Caracas en la Liga Venezolana, las ocho naciones ya tienen definidos a sus representantes para la competición. Por Curacao irán los Wilcats KJ74, por Colombia los Vaqueros de Montería, por Puerto Rico los Indios de Mayagüez, por Cuba los Agricultores, por Panamá los Federales de Chiriquí, por República Dominicana los Tigres de Licey, y por México los Cañeros de los Mochis. Los Tigres de Licey, representantes de República Dominicana, son el club con más títulos del Caribe en la historia del torneo. La tropa bengalí, pisó territorio venezolano en búsqueda de su undécima corona en el certamen.